Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Damián, pertenezco al equipo organizador del cuarto foro de cátedras y soy el moderador de esta comisión titulada Evaluación entre pares y desafíos de mis estudiantes. El foro de cátedras forma parte de la Semana Internacional de Diseño, que este año ofrece 2.000 contenidos y 160 comisiones en vivo, completamente gratuitas. Se accede a través de www.palermo.edu barra semana. Nos van a acompañar a exponer en esta comisión, comisión número 4, Mariana Tenecio, Bettina Benzignor, Macarena Bruno Ordóñez, Carla Desiderio, Yamila Garab, Julia Hartmayer, Claudia López, Yamila Moreira, Nahuel Ríos, Paula Ripol, Paula Trucci y Agustina Artigales. Cada uno podrá exponer entre 5 y 7 minutos, uno después del otro. Le pido por favor que sean criteriosos con el tiempo porque es una comisión extensa. Solo podrá tener la cámara y el micrófono abierto quien se encuentra hablando en ese momento. Para respetar los tiempos, les voy a escribir por chat cuando les quede un minuto de exposición. Al final tendremos un espacio para preguntas a cargo del responsable del cierre, que en esta oportunidad es el magister Carlos Caram, académico de la Facultad de Diseño y Comunicación. Así que nuestros espectadores, si quieren hacer alguna pregunta puntual para que los expositores puedan debatir después, lo pueden ir dejando en el chat, que haremos un registro y abriremos el debate. Todas las comisiones de esta semana se graban y estarán subidas a nuestro sitio web a partir de agosto. Sin más, llamo a la primera expositora, Mariana Tenecio, quien presenta ¿Cómo cautivar a mis alumnos virtualmente? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Mariana? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Ahora estoy viendo de compartir imagen, pero se está colgando la máquina, así que empiezo y si bien me permita... No hay ningún problema. Deja el audio, yo dejo la placa para que no interfiera en tu señal y expone tranquilo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Tenecio, yo soy profesora de la materia de organización de eventos 1 y, bueno, obviamente esta situación, el contexto actual, generó en mí al principio un poco de incertidumbre, saber cómo puedo manejar las clases, principalmente porque son clases dinámicas y los alumnos tienen como desafío realizar un proyecto integrador, que es una práctica profesional, viven, o sea, los alumnos tenían que organizar un evento y, bueno, por el contexto actual, ese evento no pudo ser realizado. Entonces, encontré con esa dificultad y también pensaba cómo hacer para que las clases tengan ese dinamismo y algunos alumnos no prendían la cámara. Entonces, intenté hacer las clases lo más participativas posibles, por ejemplo, implementar estrategias de juego a través de plataformas virtuales, lo cual me fue permitiendo ver si el conocimiento de los alumnos me iba acompañando. Entonces, haciendo algo divertido, por ejemplo, bueno, obviamente estoy en mi casa, yo tengo una nena chiquita y dentro de esas preguntas fui mezclando teoría y con cosas graciosas. Por ejemplo, cuál es uno de los clásicos de las clases, que llore la hija de la profesora o otras opciones para responder dentro de esa trivia, y me permitió poder jugar un poco con los alumnos y a través de quizás esa manera y con muchos trabajos prácticos también, para poder tener ese intercambio que me gusta virtualmente, bueno, presencialmente, mejor dicho, uno a uno con cada alumno. Y después, bueno, el proyecto integrador fue algo que no se pudo realizar y muchos se lamentaban, pero lo que intenté es, cuando fue el momento de la evolución, en el momento tres, le di una evolución personalizada de 10 minutos a cada alumno. Y eso realmente fue muy agradecido, si bien eran bastantes, eran 20 alumnos, pero pude llegar a conectar virtualmente con cada uno de ellos, porque, bueno, había alumnos que eligieron la materia como optativa, otros eligieron la materia, o sea, van a ser futuros organizadores de eventos, y me gusta generar esa empatía con el alumno. Por suerte, tuve un buen grupo que supo acompañar esto, la verdad que no estaban todos conectados, y buscaba a través de preguntas, decía, bueno, voy a, voy a, voy a, estén atentos porque voy a hacer preguntas, quiero que participen y demás, y, bueno, por suerte, sí, respaldo, tuve un gran respaldo de los coordinadores, que para mí fue fundamental, se creó un grupo de WhatsApp, en el cual uno podía hacer intercambios, intercambios, y podía preguntar, y la verdad que mi coordinadora me súper ayudó, si bien le tuve que dedicar mucho tiempo a conocer la plataforma y demás, pero como, en general, así como conclusión, estoy contenta, porque el grupo me acompañó, y la universidad también, obviamente yo también puse lo mejor de mí, y adaptarme a este contexto actual, que como conclusión, digo, ponernos en el lugar del otro, y, natural, no, desdramatizar un poco la situación, para los alumnos que se cuiden, y preguntarles también cómo estaban. Bueno, muchísimas gracias, y esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Gracias a vos, Mariana. Está bien, no hay problema. Muy bueno. El tema de la conectividad y las señales es un tema que nos afecta a todos, pero mientras que el audio se escuche, podemos llevar adelante tu exposición sin ningún problema. Buenísimo. Gracias a todos por escucharme. Nuestra próxima expositora será Bettina Benzignor, que presenta Involucrarse o no involucrarse, esa es la cuestión. Hola, Bettina. Sí, buenas tardes. Estaba conectado, ¿se escucha bien? ¿Qué tal, cómo estás? Se escucha y se ve perfecto. Yo silencio mi audio para intervenir en el tuyo. Bueno, perfecto, perfecto. Quería compartir cómo la automotivación del alumno es un elemento esencial para un aprendizaje significativo. Yo doy la materia de publicidad 5, que está basada en la creatividad y en la redacción publicitaria, desde el año 2011. Hasta el año pasado, el proyecto integrador, que se llamaba Trabajo Práctico Final, consistía en una campaña para un producto o una marca, donde desarrollaban piezas para gratis, televisión y marketing directo. Durante el cuatrimestre veíamos técnicas de redacción y de creatividad y cómo escribir según las particularidades de cada medio, siempre con ejercitación en clase. Unos años después, incorporé BTL, que es una publicidad no tradicional. Entonces, ellos podían generar acciones, eventos, intervenciones, propuestas no convencionales. Y más tarde, esto a lo largo de los 9 años que hace que estoy dando esta materia, incluimos las multiplataformas, es decir, una campaña que incluye redes, aplicaciones, para tener mayor cercanía a los potenciales consumidores. Ya estamos hablando de narrativas transmedia. Los chicos se superentusiasman desarrollando ideas y conceptos muy innovadores, surgidos a partir de las técnicas que vamos trabajando en las clases, y siempre participan con mucho interés, y la materia tiene, además, poco contenido teórico, y enseguida vuelcan esto a la práctica. Así que, bueno, yo muy contenta y muy estimulada, siempre tuvimos resultados creativos, y quedamos satisfechos y contentos a final de año. En el verano de 2019, en una de las jornadas de reflexión académica que organiza la Universidad de Palermo todos los veranos, donde los profesores hacemos un intercambio de experiencias, escuché a una colega, con una, un colega, perdón, con una propuesta que me sorprendió. Él da la materia comunicación oral y escrita, es decir, que tenemos algunas cosas en común, y contó que con sus estudiantes, uno de los temas que trabajaban era el desarrollo de un cuento para chicos, y que al finalizar el cuatrimestre, cada uno lo imprimía y lo entregaba a algún paciente internado en el hospital de niños. La verdad que ese fue un punto de inflexión. Me sorprendió, me conmovió profundamente, me quedé conversando con él, y a partir de ahí, bueno, le di un giro a mi modo de enfocar la materia. Porque un estudiante se puede involucrar con una consigna, la puede llevar adelante como un desafío académico, creativo, y adquirir mayores o menores destrezas profesionales para resolverla. Pero cuando al cuatrimestre siguiente les propuse como proyecto integrador hacer la campaña integral para una ONG, el proceso de un vuelco, un giro de 180 grados. Lo que se ponía en juego a partir de esa determinación, de ese cambio, era el contacto con realidades desconocidas para la mayoría. Como por ejemplo, la extensa actividad que desarrolla la Biblioteca Argentina para Ciegos, cómo es el universo de las personas no videntes, o una fundación que adapta libros para personas con discapacidades auditivas, lectoras o de comprensión. Conocer la importancia de la donación de sangre, de llevar orquestas y músicos a los hospitales para acompañar a quienes sufren y están aislados, ofreciéndoles un momento de conexión con el placer, el alivio y la alegría que les lleva la música a través de conciertos en los halls de los hospitales, inclusive yendo a las habitaciones mismas donde están internados. Es decir, se abrió un universo de muchas sensaciones, emociones y de muchas situaciones humanas desconocidas. También en este último cuatrimestre, ya dentro de la plataforma virtual que manejamos, el primer cuatrimestre de 2020, por ejemplo, difundieron el síndrome de Rokitansky. Y nadie más que los alumnos que lo propusieron, esa ONG, nos contaron que se trata de una problemática que padece un 5% de la población femenina, que son mujeres que nacen sin útero y sin canal vaginal, que muchas de estas mujeres no son diagnosticadas porque la mayoría de los ginecólogos no la conocen. Y entonces no solo no la pueden diagnosticar, sino que no pueden indicar la operación reparadora, etc. Y todas las implicancias y cómo cambia la calidad de vida de una persona que es diagnosticada bien y a tiempo. Es decir, se conectaron con causas humanas. El primer cuatrimestre, estoy hablando, vuelvo a 2019, en el primer cuatrimestre que implementé este cambio en el proyecto final, no logré que hicieran personalmente el relevamiento de la información, de las necesidades de comunicación de la ONG que habían elegido. Se basaron en información que encontraba en la página web o en notas en algún medio. Al cuatrimestre siguiente, para resolver esa limitación, propuse como primer trabajo práctico entrevistar a dos personas de la ONG, uno a uno de los responsables o fundadores. Y la otra persona podía ser un voluntario, un donante o un beneficiario. Bueno, todavía me acuerdo el asombro de una de las chicas, de las estudiantes, al contarme que el director de la Biblioteca Argentina para Ciegos usaba el mismo iPad que ella y que chateaba igual o más rápido. Que había aplicaciones que leían el precio de los productos en el supermercado y que uno de los mayores deseos de las personas ciegas era poder andar en bicicleta al aire libre. Bueno, en su contacto persona a persona entre un cuatrimestre donde tomaba la información de una fuente y la diferencia entre el contacto persona a persona, ella se había convertido en una especialista sobre el tema. No solo ella, todo. El involucramiento, y acá vamos al tema de la, digamos de esto que quiero compartir, el involucramiento al trabajar por una causa noble, solidaria, generó un entusiasmo diferente. Yo siempre estuve con alumnos entusiasmados, pero acá había un cambio. Los chicos sabían que todo lo que pudieran hacer iba a impactar en la vida de personas que realmente necesitaban ese aporte. Y cada vez que desarrollaban partes de la campaña, generábamos sesiones colaborativas de intercambio de ideas, donde todos los equipos colaboraban entre sí. Hicieron campañas deslumbrantes y de muy bajo costo que estas ONG podían implementar y de hecho se las han presentado algunos de los responsables que se acercaron a la facultad y presenciaron el examen final. Una de las que me acuerdo, de las que más me impactaron, es una campaña para señas en acción, una ONG que enseña era el lenguaje para los sordoyentes, de los sordoyentes, en la que proponían enseñar una estrofa del himno de cada equipo de fútbol cantada por el capitán del equipo en lenguaje de señas. Y esto conectado en las pantallas gigantes de los estadios de River y de Boca. De allí, bueno, transmitido por televisión a todos los hogares. Y además, esa tarde, los hinchas de River y de Boca se llevaban a su casa la estrofa impresa traducida en lengua de señas. Es decir, se potenció la creatividad. Todos generaron campañas de alto impacto a muy bajo costo. Y pusieron su energía en transformar la vida de esas personas y en ese intento se transformaron ellos. Han generado experiencias que cambiaron conciencias porque previamente ellos cambiaron su conciencia. El contacto persona a persona con el responsable o con personas directamente involucradas y con esas causas, bueno, generó, le generó un cambio de conciencia. Es decir, ellos no estaban pensando en bien de sí mismos en aprobar una materia, sino en cómo mejorarle la vida a otro. Y en medio de este desafío hubo también una cursada, un aprendizaje colaborativo, una puesta en acción y una materia aprobada. Bueno, a mí me emociona, me entusiasma mucho, podría seguir, pero creo que ya llegué al tiempo. Así que, bueno, esto es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias a todos, Betina. Es súper interesante lo que contás y nos gustaría seguir, pero necesitamos repartir un poquito el tiempo para todos los profes. De todas formas, en el debate, si querés, si se da la posibilidad, podemos desarrollar un poquito más. Lamento que me tengo que retirar unos minutitos antes de las cinco porque tengo que ir a dar, ir a, no, tengo que dar una clase y me cayó en ese horario, perdón, que me tengo que retirar a. Bien, no hay ningún problema. Gracias. De todas formas. Nuestra próxima expositora es Macarena Bruno Ordóñez, quien presenta el diseño entre lo funcional y lo estético. Hola Macarena, ¿cómo estás? Se ve perfecto, pero no te escucho. ¿Tenés el micrófono activado? No te estoy escuchando. No, no se escucha Macarena. Vamos al siguiente expositor y luego retomamos con vos a ver si es una cuestión de sistema de señal. Bueno, nuestra próxima expositora será Carla Desiderio, quien presenta el aprendizaje de diseñar para un cliente real. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carla? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Bueno, voy a presentar un, hola a todos, un proyecto que llevé a cabo, llevamos a cabo el último cuatrimestre del año pasado. Parece muy lejano con todas, toda esta realidad que estamos viviendo, pero bueno, ha pasado muy poco tiempo de, de, de este proyecto que fue muy interesante. Bueno, me presento, soy Carla Desiderio, soy diseñadora de indumentaria y vestuarista. doy clases en la Universidad de Palermo hace 16 años, en este momento estoy dando las materias diseño de indumentaria 16 y, la experiencia que, que quiero compartir con ustedes es un proyecto que llevamos en la materia diseño de indumentaria 6 el año pasado. Brevemente les comento que en diseño 6 lo que hacemos es desarrollar una propuesta de aprendizamiento de los estudiantes desarrollando una propuesta en la cual, dicen, para la cual diseñan una colección completa, propuesta de marca con isologotipo, propuesta de folletería, bueno, todo lo que es, lo que tiene que ver con, con la identidad de marca, llegan hasta diseñar su showroom, la estética del mismo, y bueno, dentro de esta, de esta materia tuvimos la posibilidad de hacer un concurso junto con el hipódromo de Palermo y la experiencia fue sumamente enriquecedora porque los estudiantes y las estudiantes se encontraron con el cliente y tuvieron que aprender de necesidades específicas de una actividad concreta, el concurso consistía en diseñar la chaqueta y la gorra que cubre al casco de los showcase para el primer estud en el país y en Latinoamérica que es propiedad de mujeres. Esto fue muy innovador en el mundo, en este mundo de, bueno, de las carreras, de las carreras porque esto generó muchísima expectativa, muchísima expectativa de que las propietarias fueran mujeres. El estud se llama Las Diosas y lo que hicimos junto con el hipódromo fue presentar el proyecto, para esto tuvimos el asesoramiento de la jefa de relaciones públicas del hipódromo de Palermo de una de las diseñadoras del hipódromo Geraldine Punto. Ellas hicieron la presentación del proyecto, les plantearon a las alumnas y alumnos las necesidades concretas de la actividad, cuestiones que tienen que ver con propiedades de los textiles, de los de los avíos y a partir de allí tuvimos una etapa de desarrollo de diseño y a mitad del proceso contamos con el asesoramiento nuevamente y la guía que fue fundamental de la gente del hipódromo y de una de las propietarias, lo cual fue totalmente enriquecedor porque bueno, las chicas estuvieron cara a cara con el cliente y empezamos también juntas porque también fue un desafío para mí porque era algo que hasta el momento desconocía, las cuestiones que hay que tener en cuenta de visibilidad a la distancia, de paleta de color, cuestiones morfológicas hasta las prensas y ese fue un momento muy interesante de estar cara a cara con el cliente a partir de allí bueno, las chicas pudieron pasar por todas las etapas y esto que cubre el casco se hizo la presentación dentro de la semana de la moda en Palermo en donde participaron en la selección del ganador del concurso gente de relaciones públicas y bueno autoridades de la empresa del hipódromo bueno, también autoridades de la Universidad de Palermo y el estud se eligió la ganadora y se les dio también a dos estudiantes después el cierre que fue un cierre espectacular se dio en marzo de este año que se hizo la presentación oficial del estud y allí se hizo el desfile en el marco y muy generosamente también el hipódromo le permitió a una de las alumnas que fue la que ganó el concurso también presentar su colección en un día que también fue muy importante porque bueno fue la presentación del año de las carreras y este evento tuvo espacio en medio de ese día que fue como muy importante para la empresa así que que bueno fue muy muy enriquecedor primero el que trabajen con o el trabajar con un cliente real escuchar las necesidades específicas de la actividad y también tuvieron la posibilidad de mostrar su trabajo en un modelo fueron los estudiantes de la escuela de choque y del hipódromo de la plata así que también pudieron mostrar el proyecto de una manera súper real con cuerpos absolutamente reales y además fue con las medidas con las que con las que trabajaron bueno fue muy enriquecedor este proyecto y este cuatrimestre íbamos a trabajar con una empresa justamente que se dedica a la salud que por obvias razones no lo pudimos llevar a cabo porque desde ya que hay otras prioridades para la empresa en este momento y solo quería me queda un minuto así que solo quería comentar que en este marco que estamos viviendo el desarrollo de las dos materias que doy fue muy diferente a lo que suele ser el resultado fue buenísimo así que estoy también muy agradecida con las alumnas que también se los dije por supuesto se los dije en su momento porque me sorprendió ni siquiera formaban parte de las pautas de entrega así que más allá de las diferencias y del desafío que nos genera y del desafío que estamos viviendo de dar clases de una manera muy diferente a las que estamos acostumbrados el resultado fue muy bueno así que nada quería compartir con ustedes esta experiencia de trabajar con un cliente real y ahora adaptándonos a esta nueva modalidad gracias bárbaro carla muchas gracias a vos nuestra próxima expositor intentamos de vuelta con macarena bruno ordonias hola ahí se puede se escucha perfecto perfecto buenísima lo que no sé si me deja compartir video ahora intento no te preocupes seguí con el audio y yo pongo la placa de la bueno dale bueno yo soy profesora de la materia taller de producción 2 de diseño industrial esta materia introduce al estudiante en lo que es el mundo de la generación de las formas y el vínculo con el diseño de productos cotidianos es como un primer acercamiento a lo que es la morfología y su relación con el espacio a través de distintos tipos de representación por ejemplo el dibujo a mano alzada después se pasa lo que es un software 3D y por último la maquetización para lograr esto se brinda todo el material y conocimientos necesarios y bueno con esto de migrar de la metodología presencial al online tuve que hacer un poco de de cambios digamos se incluyeron tutoriales por ejemplo de modelado 3D la mayoría de los chicos están en el inicio del segundo año de la carrera y muchos no saben utilizar software entonces esto de estar todos aislados es como un poco fue un poco más complejo entonces se requirió este tipo de apuntes que eran tutoriales que se subían y que daban de manera permanente en Google Drive y en Blackboard generalmente el diseñador industrial está relacionado directamente con el desarrollo de productos diseños funcionales es decir buscar solucionar de forma efectiva algún problema o falla operativa que tiene algún productor generalmente siempre el diseñador industrial piensa de esta forma pero en el proyecto final de esta materia se deja eso un poco de lado y la idea es hacer hincapié en la parte estética y en el estudio morfológico de la generación utilizando recursos como la de construcción de objetos es decir desarmar el producto que se elige tomar sus rasgos principales estéticos y funcionales y después reconfigurarlo nuevamente en algo nuevo de pura autoría del estudiante de esta forma se ayuda a que el estudiante articule ambos aspectos de diseño y genere proyectos de caduaje semántico y conciencia lógica como decía esta materia no es muy práctica y tuve que generar bastantes cambios en lo que era el cronograma original sobre la marca siempre estuve semanalmente dando clases por Blackboard donde generalmente ahí se hacían correcciones individuales que escuchaban todos los alumnos las correcciones de todos el tema era que toda la primera parte de la cursada fue utilizando un software pero la segunda mitad nos metíamos en lo que era la construcción de maquetas es la primera etapa de la carrera en la que ellos empiezan a generar maquetas y era un poco complejo a distancia el hecho de poder corregirlas entonces se decidió incorporar dentro de la materia clases de fotografía video y ya que esta materia busca lo que es encontrar el secado de semántico también se buscó incursionar en lo que era fotografía estética y juego del alumno con el proyecto propio mostrando quizás producciones en la que él se muestre como artista y el producto como su obra de arte particularmente en este cuatrimestre elegimos la temática de escaleras escaleras pueden ser monumentales escaleras de diseño de autor bueno cada uno elegía su propia escalera de construir como decía antes esa escalera en rasgos estéticos y las improntas que podía llegar a tener y las volcaba dentro de una figura que se le asignaba mostrando esos rasgos pero no de manera literal eso era básicamente lo que es el proyecto está buenísimo más como para verlo que para explicarlo si les parece les puedo dejar el link del instagram de la cátedra en donde se sube un poco lo que es este tipo de producciones y para lo que es el el trabajo final entonces constaba de esta producción fotográfica y de video en distintos formatos como para poder mostrarla tanto en lo que era pantallas de computadoras horizontales pantallas de instagram que en las historias son verticales bueno empezar a jugar con todo esto como mostrar y vender el proyecto de una forma puramente visual en este momento en que todos estamos aislados y la única forma que tenemos de ver las cosas y apreciarlas es por medio de una pantalla eso era más o menos lo que es el cuatrimestre que viene se cambia la temática y van a ser relojes monumentales esculturales y similares siempre la elección del estereotipo la del profesor lo que es por ejemplo el cuatrimestre que viene son relojes pero después cada uno va a elegir el reloj con el que se siente identificado para poder desarrollarlo la idea es que el proyecto sea propio y que cada estudiante disfrute en el momento de realizar la intervención y bueno la verdad tuve una muy buena experiencia llegué llegaron los chicos a proyectos que superaron mis expectativas sobre todo por este tema de cambiar su marcha así que bueno eso Bárbaro Macarena muchas gracias aquel expositor que quiera dejar algún link algún material lo que se hizo durante el cuatrimestre pueden ir dejando toda esa información en el chat de esta comisión nuestra próxima expositora será Yamila Garab presentando el valor de mi experiencia como docente de inmobiliario bueno buenas tardes ¿cómo están? ¿qué tal Yamila? ¿cómo estás? ahí se ve se ve y se escucha perfecto bueno bueno yo hace 17 años que estoy dando clases acá en la universidad más otros tantos que no quiero develar mucho mi edad también en la UBA en esta particularidad en este cuatrimestre me tocó dar diseño de mobiliario que es una materia electiva para la carrera de diseño industrial diseño de interiores y diseño de mobiliario específicamente bueno quería ver si puedo compartir voy a compartir pantalla está Damián ¿no? ¿te llamás? sí, sí a ver espérame bueno un segundito si veo ahí compartir ahí se está compartiendo bueno así eran mis intervenciones gracias esa es la la filmina del final pero esto es un poco lo que quiero contarles cómo fue la experiencia docente vía online un segundito ahí está bueno como todos los que nos pasó que empezamos a dar clases teníamos una idea y a la tercera cuarta clase tuvimos que replantear y adaptarnos al dictado por ejemplo en mi caso yo nunca había dado digamos clases online y me fui encontrando con dificultades porque en materia de corrección me daba cuenta de que la gran enchinchada que todos conocemos es mucho más fácil si uno está en una pared llena de láminas y que uno va escribiendo y digamos explicando lo que uno quiere corregir o mejorar o incentivar que el alumno pueda ir por un camino o por otro es mucho más gráfico si uno está en vivo pero cuando tuvimos que migrar a la parte así más a la parte online también me di cuenta de que si si están todos los alumnos ahí cerquita de la pantalla mirando la pantalla podían finalmente prestar atención lo que el docente decía de la devolución que el docente hace al compañero eso eso fue algo que quería como destacar eso me pareció muy bueno y muy oportuno también lo que me sucedió en la clase esa materia era la primera vez que yo la daba y me encontré con situaciones que no esperaba como por ejemplo había alumnos que eran de de otras de distintos niveles o sea yo cuando empezaba cuando empecé en marzo yo no sabía que me iba a encontrar con otro tipo de alumnos digamos no solo de diseño ¿me escuchan bien? entonces me encontré con una situación donde había alumnos de una carrera que eran interiores y yo no lo sabía que esa materia iba a pasar entonces hubo que ayornar un montón los contenidos ¿por qué? porque había dificultades en cómo lograr que digamos los alumnos puedan yo dar clase a distintos niveles de distintas carreras esa sería la síntesis como la experiencia que tuve que a partir de la plataforma pude generar estos subgrupos que nos permite la plataforma que eso fue muy bueno y articular que se puedan mezclar los de diseño de industrial de nivel 4 con diseño interiores de nivel 1 y así fue muy fructífero ahí van bien ¿se va entendiendo? esto al principio del cuatrimestre lo que había que diseñar era solo dos ejercicios un biombo y un prototipo esto hubo que reestructurarlo de movido y en este caso por ejemplo acá en pantalla tenemos un biombo de una alumna y lo que se cambió es generar un sistema de productos a partir del biombo ¿por qué? porque era imposible hacer prototipo porque tenían que salir a la calle evidentemente no se iba a poder caso pandemia que ya todos sabemos entonces esto hubo que hacerlo en el durante y fue todo un desafío entonces ¿cómo introducir lo que es un sistema? es decir el producto tiene información y entonces con esa información ¿cómo voy generando otros productos a partir de ese inicial? les voy a mostrar rápido que tengan un mismo lenguaje una misma semántica los alumnos quedaron muy conformes con los resultados este es otro trabajo este era un biombo a partir de elásticos esto se mueve y entonces bueno generaron un taburete un banquito una biblioteca todo con el mismo lenguaje del digamos del biombo inicial entonces en síntesis lo que yo quiero hacer resumen este por ejemplo es el biombo que tenía esta particularidad que tenía un mecanismo donde esos esos digamos esos elásticos se enrollaban y quedaban en situación de descanso una columna a mí el gran desafío fue que si el alumno no tiene digamos como decía Macarena recién si no tiene esas herramientas de dibujo no le es muy difícil llegar a desarrollar algo que parezca un producto digamos que se lea como un producto bien terminado esta es la última imagen que quiero transmitir entonces ese es el gran desafío para ello yo los tranquilicé porque los de interiores estaban muy preocupados porque decían yo no decían yo no tengo ese nivel ¿cómo voy a hacer? pero a la vez tenían un montón de otras herramientas que a la hora de hacer los videos y todo eso y también o sea los fueron los fueron desarrollando incluso se pusieron a estudiar y y lograron excelentes resultados entonces yo lo que les dije es yo no los voy a evaluar comparativamente yo voy a evaluar cada uno con su propio nivel nivel en el sentido de que si está en diseño 1 no voy a estar evaluando el diseño 5 pero voy a tener en cuenta de eso así que fue una linda experiencia igual me gustaría igual me gustaría obviamente volver a a como es a a que nos veamos cara a cara pero aquí estamos y bueno como síntesis me gustó esto de que de que noté que se comprometían gracias a que a que la pantalla se les acercaba es decir yo hacía en el escrito yo hacía la comparación de que si está la corrección está a 4 metros si el alumno está a 4 o 5 metros de lo que está diciendo el docente en una lámina chiquitita a 5 metros es diferente a que si está acá a 50 centímetros y donde donde uno puede meterse incluso el alumno el compañero puede dibujar en la lámina del otro compañero entonces todas esas herramientas las aprovechamos para intentar hacer una clase más más divertida más interactiva y un poco más lúdica bueno muchas gracias comparto hasta acá gracias a vos Yamila nuestra próxima expositora es Julia Harmeyer presentando hablar en público miedo versus confianza hola muy buenas tardes ¿se me escucha? ¿qué tal Julia? se escucha y se ve fenómeno yo silencio mi audio muy bien bueno yo soy Julia Harmeyer dicto taller de comunicación 4 que es comunicación oral y es una materia que está a la mitad más o menos de la licenciatura de relaciones públicas publicidad y al final de organización de eventos y uno de los desafíos más grandes que encuentro es que a pesar del momento de la cursada en el que se encuentran los chicos vienen con muchísimos miedos e incluso con muchas síntomas físicos al momento de tener que hablar en público entonces mi cursada es todo un proceso en ese en el primer momento hablamos del miedo de la ansiedad de todo esto lo que nos genera tener que exponernos y de dónde surge hablar un poco de este cerebro primitivo que ante la incertidumbre el resultado lo que estamos haciendo empieza a querer huir o a pelear y esas son todos los lo que nosotros sentimos muchas veces que nos late rápido el corazón que se nos seca la boca que se nos cierra la garganta que no podemos dejar de movernos entonces toda esa primera etapa tiene que ver con el miedo incluso en este año llegué a hacer un ejercicio de visual thinking donde tenían que a través de dibujos contestar qué es para ellos el miedo y esa forma diferenciar el miedo que es cuando hay una amenaza real como dibujaba alguien apuntándote con una cabeza con un arma en la cabeza y una amenaza que tiene más que ver con lo que se origina en nuestra cabeza con lo que nos imaginamos que puede llegar a suceder que generalmente ante la incertidumbre pensamos siempre que lo que nos va a suceder es malísimo después cuando empezamos a trabajar con el cuerpo yo me gusta mucho la línea de autores y investigadores que hablan de cómo cuando cambias tu corporalidad vas a cambiar lo que sentís hay una investigadora que se llama Amy Cady que tiene una charla TED muy interesante que habla de las power poses de las posturas de poder de empoderamiento que ella inicia toda su investigación haciendo que es si cuando nos sentimos confiados empoderados entusiasmados nuestro cuerpo responde de determinada manera ¿qué pasa en el proceso inverso? ¿qué pasa si nosotros empezamos a generar esas posturas a fingirlas para poder sentir esa confianza? y un poco en todo eso voy trabajando con ellos en la corporalidad en la gestualidad que como les digo son chicos que están avanzados en la carrera pero les cuesta mucho y lo más en lo que más lo que más me preocupa es que si son estudiantes que tienen estas dificultades son cosas que después uno las arrastra en el mundo laboral en la vida profesional y que cuando tienen que hacer presentaciones les sigue pasando lo mismo una vez que llegamos a tener conciencia del cuerpo y a que logren una postura base que es vertical abierta simétrica y estable y que puedan sentirse un poco más confiados al momento de hablar empezamos a jugar ya ahí tomaron conciencia de su cuerpo y lo que busco es que hagan matiz que empiecen a encontrar matices entonces hacemos muchos ejercicios de role playing en clase en todas las clases ellos se llevan un ejercicio en esta nueva modalidad para hacer videos siempre de clase a clase tienen que hacer un video en su casa para poder trabajar con todo el cuerpo en clase trabajamos con toda la parte superior y con todo lo que tiene que ver con las expresiones en la cara y por supuesto todo esto va acompañado con el desarrollo distintos tipos de discurso no me olvido de la palabra pero sí me doy cuenta que hay mucha falencia al momento de tener que expresarse entonces en este trabajo de matices de flexibilidad de ver cuán dúctiles pueden ser lo que hago es ponerlos en distintas situaciones donde tienen que hablar a distintos públicos tienen que tener otra intención donde el objetivo de lo que están diciendo es distinto y ellos van a través de esto que es más lúdico y es jugar van descubriendo cuáles son sus fortalezas y dónde pueden estirarse un poco más si alguien al que le cuesta muchísimo ver las manos lo llevo a que exagere eso tengo la suerte de tener comisiones con pocos alumnos entonces eso me permite hacer un trabajo muy personalizado y una vez que llegamos a esa estandarización a eso para mí es recién el punto de partida para que ellos empiecen a conocerse como oradores y que encuentren su estilo como orador porque también por ahí tenemos un poco el preconcepto de que el orador es el que está enojiva el que tiene una voz profunda grave y que habla ante miles de personas y la verdad es que oradores somos todos en este momento todos estamos teniendo que exponer y hablar frente a una cámara el gran desafío que fue pasar a la modalidad online tiene que ver con esto con la falta de un público con la falta de esa conversación de ese diálogo que es tan importante cuando tenés cuando haces una exposición o cuando hablas en público básicamente le estamos hablando hablando a una cámara entonces hicimos mucho trabajo en clase y mucho hincapié a cómo hablarle a una cámara es muy importante mirarla es muy importante que cuando nosotros hablamos frente a una cámara hablemos mirando ese puntito que está ahí en nuestras computadoras porque es la forma que tiene el otro de sentirse mirado de sentirse reconocido y de hecho hay estudios se hizo en la universidad de Stanford ya un estudio con profesores y estudiantes y los profesores que miran la cámara al momento de clases frente a los que no tienen muchísimo mejores resultados con sus alumnos entonces trabajamos mucho el tema de mirar a la cámara de la altura de la cámara de la luz y de qué hacemos con nuestra gestualidad en un cuadradito porque se pierde mucho del lenguaje corporal que es tan o más importante porque el lenguaje corporal es diez veces más poderoso para mostrar nuestra intención que la palabra entonces cómo podemos hacer para que en un espacio reducido también poder ser expresivos y transmitir ese entusiasmo y por ahí esta es un poco la invitación que les hago también como profesores que si la conectividad lo permite sé que hay muchas dificultades con eso se animen a mirar a la cámara a ponerla a la altura de los ojos a que sus alumnos si se puede prendan las cámaras para poder ustedes también recibir ese feedback que si no lo tenemos que hacer por vía oral y es más complejo y se pierde esa riqueza de una comunicación ¿no? así que bueno eso es un poco la experiencia que les quería comentar hoy para Julia súper interesante muchas gracias nuestra próxima expositora es Claudia López quien presenta Reconfigurando Horizontes bueno buenas tardes a todos yo no tengo cámara disponible así que voy a voy a tomar las palabras de la profe y y bueno me voy a me voy a presentar ¿me escuchan bien? se escucha perfecto Claudia yo voy a poner la placa de fondo mientras vos haces tu exposición buenísimo buenísimo bueno mi nombre es Claudia López yo soy arquitecta regresada de la UBA investigadora docente y bueno desarrollo la profesión de manera independiente en la facultad me desempeño como profesora en la carrera de diseño de interiores y bueno la idea es compartir en este en este momento un poco la experiencia del pasado cuatrimestre donde yo arranqué con la modalidad presencial y luego tuvimos que pasar a la modalidad virtual en relación con esto el título este de reconfigurar horizontes surge de reflexionar acerca del momento que estamos transitando que creo que nos impone nuevos desafíos sin duda nos impulsa de alguna manera a ampliar la mirada a modificar nuestra forma de pensar y de hacer hoy en día sabemos que la tecnología ocupa un lugar central en la comunicación en el desarrollo de nuestras actividades diarias y en este contexto el aula virtual es este nuevo espacio donde se genera esa sinergia ese intercambio de saberes y experiencias y creo que bueno tanto para docentes como para alumnos es un momento de reconfiguración que nos permite llevar el espacio del taller a nuevos horizontes de aprendizaje y estoy convencida de que las nuevas generaciones en esto nos marcan caminos para trascender y para enriquecer por ejemplo muchos de las profesoras que compartieron la experiencia hablaban en cuanto al manejo que tienen los alumnos de la tecnología y demás y como en esto ellos nos enseñan nos ayudan a ampliar estos espacios donde podemos crear conocimiento y prueba de todo esto fue para mí el trabajo desarrollado en este cuatrimestre pasado tuve la oportunidad de trabajar con alumnos ingresantes en una asignatura que es taller de interiores 1 que es morfología yo perdón no aclaré soy docente de la carrera de diseño de interiores y como así también alumnos del final de la carrera una materia de diseño que se llama proyectos integrales 1 que tiene que ver con la arquitectura interior y el diseño de espacios culturales y en ambos casos la metodología de trabajo en cuanto a comunicación corrección y evaluación fue bastante similar no presentó cambios radicales respecto de las clases de las clases presenciales salvando las obviedades es decir en mi caso no fue necesario reestructurar por completo las planificaciones sino más bien hacer ajustes y dar lugar a mayores variables en cuanto a semejanzas y diferencias entre presencialidad y virtualidad puedo señalar que las semejanzas están están dadas en ambos casos por la dinámica general del trabajo porque una parte del proyecto los alumnos la realizan desde su casa y luego comparten sus avances y los resultados en el aula antes de manera presencial y ahora de manera virtual y esto fue factible gracias a que al hecho de que las clases son sincrónicas como lo que estamos viviendo en este momento donde las exposiciones y correcciones siguen siendo compartidas y en grupo tal como lo eran en modo presencial en cuanto a las diferencias bueno la presentación online compartiendo los archivos o las pantallas a través de la plataforma o google o facebook o youtube o el formato que fuere o sea siempre había algún plan b y en esto los chicos la verdad que con ellos pudimos generar como una dinámica muy interesante porque si algo fallaba bueno profe no se preocupe lo subimos a youtube o lo ponemos o vamos al grupo lo subimos todos a facebook tenemos ahí lo capturamos de ahí y y todos podíamos compartir todos lo podíamos ver de una u otra manera y y todo esto en lugar de de la clásica enchinchada o como señalaba Yamila ¿no? la clásica enchinchada los planos físicos y y la verdad que que para mí fue un gran desafío yo soy bastante bastante ordenada suelo ser muy meticulosa y me asustaba un poco todo esto y sin embargo una de las de las variables que aparecieron fue este tema de dejarse llevar y y que aparezca la improvisación también como un recurso no asustarse por eso sino verlo como un recurso ¿no? una otra de las diferencias en en mi caso fue el tema de las visitas virtuales que reemplazaron a a las visitas in situ normalmente con los alumnos nosotros hacemos trabajo de campo vamos a los lugares ya sea a los museos o los hoteles o en los trabajos de morfología también en los espacios a donde vamos a intervenir y esto obviamente no fue posible con la desventaja de que el alumno recibe la información parcial o fragmentada justamente por no poder vivenciar ese espacio ¿no? no poder percibir ese sentido áptico tocarlo verificar cosas entonces se lo tiene que imaginar o lo tiene que terminar de construir a través de la investigación con fotos o videos en el mejor de los casos la otra diferencia que puedo señalar y que está muy en relación con lo que con la exposición de la profesora que me precedió es esto de la pérdida de los detalles gestuales por la por la dificultad del contacto visual en mi caso yo estuve gran parte del tiempo sin cámara y también nos desconectábamos por no la conectábamos por este tema de no perder señal y bueno a mí al principio me asustaba un poco esto de perderme de saber ¿no? qué le pasaba a los chicos si estaban atentos si se aburrían si decían esto es un embole empezá de vuelta o no te entiendo pero a favor de eso lo que noté sí fue un mayor desarrollo y sensibilidad en la capacidad de escucha esto verificado por las consultas y por la participación que los alumnos tenían ellos interactúan y participan trabajando en el transcurso de la clase dialogando compartiendo las dudas y las inquietudes utilizamos la pantalla compartíamos las pantallas compartían sus archivos utilizábamos la pizarra como la que mostró Yamila y las correcciones son grupales abiertas todos los alumnos participan y el espacio del aula taller siempre fue considerado en mi caso un momento de producción y desarrollo de actividades y en este caso virtual también siguió siéndolo es un espacio de aprendizaje colaborativo y bueno a los chicos en relación con esto se los incentiva a que intercambien entre ellos conocimiento a que participen de las correcciones de sus compañeros no solo observando y escuchando sino también emitiendo opiniones que permite eso ampliar la mirada y multiplicarla se los también impulsa a enriquecer los contenidos dándoles sobre todo libertad de ideas expresiones y herramientas para que el alumno pueda explorar sus mejores recursos en el caso de los primeros meses de la cuarentena donde no no se podía salir a buscar materiales era trabajen con lo que tengan hagan la maqueta con papel o con un cartón de empaque de una caja de zapatos no importa lo importante es transitar el hacer para poder aplicar ese conocimiento y si tuviera que pensar en darle alguna alguna recomendación como siempre es que no no le teman al error que puedan explorar y aprovechar al máximo la integración que permiten estas interfaces tecnológicas la conectividad la inmediatez y el contacto la comunicación con los docentes y evitar aislarse se dio también algo muy lindo que los grupos trabajaron mucho en equipo conectados a través de las plataformas y de las aplicaciones para finalizar creo que la experiencia fue positiva en cuanto al manejo de los recursos y los materiales de los que disponíamos en general los chicos tenían mucho miedo al comienzo por no saber cómo se iban a desarrollar las clases pero bueno creo que logramos poder adaptarnos aprender en conjunto como una profe también señaló fue muy importante mantener los canales de comunicación con ellos de contenerlos la plataforma a mí particularmente me resultó muy útil para eso y bueno creo que para nosotros es como clave poder estar dispuestos de alguna manera el aprendizaje que me llevo de todo esto es estar dispuesta a improvisar a adaptar a poder cambiar el rumbo cuando fuera necesario y no tener miedo por eso y bueno y agradecer a los alumnos que colaboran permanentemente con eso gracias muchas gracias Claudia nuestra próxima expositora es Yamila Moreira quien presenta interacción en las clases virtuales hola a todos ¿cómo están? bueno voy a seguir un poco buenas tardes voy a seguir un poco el consejo de Julia y voy a mirar hacia el punto que está en la cámara ya estuve presentando con otras materias doy taller de modas 2 que es moldería mejor dicho la introducción a moldería y también doy taller de estilo imagen o comunicación de moda específicamente hoy les voy a hablar un poco que no es muy diferente de todo lo que han hablado sobre taller de moda porque es la introducción a moldería de los estudiantes de indumentaria tuvimos dos primeras clases con ellos y de ahí pues bueno obviamente cada quien en su casa el problema que surgió acá fue prácticamente como todos en cuanto al material y una cuestión que tiene que ver con el calce de las prendas que quiere decir que en realidad se da un tipo de moldería industrial y al momento de corregir las prendas se trata de que todas las prendas de los alumnos tengan un que sean parecidos en cuanto a dimensiones al cerramiento a las medidas y esta era la parte que no teníamos en la materia lo cual resultó un poco complicado por así decirlo y lo que se trabajó fue que ellos cambió un poco todo lo que tiene que ver el contenido de la materia bastante por así decirlo y lo que se trabajó es dar no tanto una moldería industrial sino una moldería con o sea siguiendo ciertos moldes industriales pero para que ellas empezaran las alumnas a tomar medidas a otros cuerpos que por lo general esto se da en una moldería más avanzada que las alumnas teniendo un poco de conocimiento de moldería puedan puedan tomar medidas a otros cuerpos entonces se adelantó un poco eso se les enseñó a las alumnas que puedan tomar medidas los hicieron algunas con su mamá con sus hermanas otras hicieron con sus abuelas fue un proceso más donde se invirtió más tiempo más que de entrega fue de enseñarles a cómo tomar medidas y una vez de esto ellas pudieron hacer las entregas fue muy muy emocionante por así decirlo porque por lo general uno siempre tiene moldes que son estándares o moldes o prendas talla S o talla M bueno en este caso teníamos como diferentes tipos de prendas por ejemplo tallas M en diferentes dimensiones y lo cual me pareció muy muy interesante las fotos que hicieron también siendo las modelos las personas o sus familiares o incluso entre roommates personas que vivían con ellas se trabajó muy bien en cuanto a eso los problemas tenían que ver en cuanto a el material muchos tenía un alumno que utilizó las partituras de él las comenzó a pegar para utilizar papel no obviamente se utilizó como en todas las materias un poco la creatividad les voy a dejar acá el instagram para que vean un poco lo que estuvimos trabajando y las fotos que enviaron los alumnos creo que obviamente tiene sus pros y sus contra el pro que encontré acá es que ellos al estar dentro de todo dentro de la comodidad de su casa pudieron trabajar mucho más los moldes pudieron trabajar mucho más las transformaciones que por lo general cuando nosotros los trabajamos en el aula es como un tiempo determinado suelen hacer unas transformaciones de los prototipos más sencillos ¿no? por así decirlo entonces me encontré con transformaciones como tenían más tiempo trabajaron mucho más en transformaciones las fotos y bueno y obviamente los los encontros fueron que se colapsaba un poco el programa porque teníamos que compartir pantalla algunas no contaban con cámara otras el internet iba muy lejos o el programa se les hacía muy pesado para las computadoras que tenían bueno creo que es un problema que a todos nos sucedió pero siempre en tiempos como de angustia se suele ver una buena salida así es que eso les comparto que estaría bueno dentro de un futuro replantearse un poco ¿no? cómo sería la dinámica en cuanto al menos en taller en moldería de esta enseñanza ya que al no tener las prendas físicas y no poder ver o comparar entre ellas tendría que cambiar un poco la dinámica de cómo se dar cómo se daría esta clase online yo por lo general a veces doy clases cursos de moldería extras particularmente pero es distinto porque así es directamente a los cuerpos o tomando medidas de cuerpos reales por así decirlo no tanto industriales entonces acá me encontré con esta problemática que bueno no se supo resolver como a todos y bueno totalmente agradecida así es que muchísimas gracias ahora les da el link de la cátedra así lo pueden ver muchísimas gracias muchas gracias a vos yamila nuestro próximo expositor es Naucol Ríos quien presenta Taller vs. Escenario 2020 Aula Virtual Imposibilidades y Retos para las Materias Taller Hola Nahuel se ve que tenemos problemas con la señal pasamos a la siguiente expositora Paula Ripoll quien va a presentar y materia en tiempos de coronavirus Hola ¿qué tal? ¿cómo están? ¿me escuchan? ¿cómo estás Paula? ¿todo bien? ¿se escuchó perfecto? todo bien por suerte bueno no voy a poder prender la cámara porque tengo una conexión un poquito lenta hoy así que si querés poner la placa que yo quiero hablar no importa yo pongo la placa bueno yo les voy a contar un poco qué fue lo que pasó con mi materia el cuatrimestre pasado bueno yo en la UP doy una materia comercialización 2 que es marketing por supuesto como sabrán si es comercialización 2 hay un comercialización 1 antes ¿no? que a veces suena gracioso pero es así digamos es la segunda parte de marketing es una materia que tienen los chicos de muchas carreras me pasa un poco lo que contaba una profesora antes tengo chicos que son por ahí de primer año o de segundo o de primero de una especialización y son de muchas carreras dispares ¿sí? yo particularmente soy egresada de la UBA diseñadora gráfica pero bueno la vida me fue llevando por otros caminos y como me dedico a repensar productos más allá del diseño tuve que meterme en el mundo del marketing y es ahí donde ven una diseñadora que es lo que a veces a los chicos les llama mucho la atención viene a dar clases de marketing eso por empezar siempre se preguntan ¿cómo fue que yo siendo diseñadora llegué al mundo de los negocios? entonces bueno lo primero que hago es contarle que a veces los caminos nos van llevando y hay que dejarse llevar bueno empezamos la materia en mi caso de manera presencial o sea que las primeras tres clases fueron presenciales yo siempre arranco ya con el proyecto integrador desde la primer clase así que les di la consigna y allá empezaron bueno la consigna era tratar de pensar dentro de la misma facultad dentro de Mario Bravo buscar necesidades latentes o ocultas que estuvieran entre las personas por suerte la primer parte del trabajo que era el trabajo de investigación de salir a caminar los pasillos de la facultad y pensar qué necesidad tenían tanto los podían ser los alumnos los profesores las personas que trabajaban ahí buscar una necesidad que a veces la gente la expresa u otras veces nos damos cuenta aunque no lo expresen cuál es esa necesidad que tienen y a partir de ahí desarrollar un producto o un servicio que viniera a satisfacer esa necesidad eso es lo que hacemos todos los trimestres bueno a veces cambia a veces en la facultad a veces en la cuadra a veces en el barrio pero siempre los alumnos de mi clase salen a buscar necesidades y desarrollan un producto o un servicio para satisfacer esas necesidades llegamos decimos que no hacemos en clase un plan de negocios porque sería mucho más abarcativo y no tenemos tiempo en un cuatrimestre pero sí llegamos a hacer un modelo de negocios los chicos llegan casi hasta el momento de hacer el prototipo de ese producto o de ese servicio bueno así que empezamos con esa premisa de salir a buscar necesidades en Mario Bravo claro la clase número 4 Mario Bravo ya no estaba más digo por suerte los chicos ya habían hecho la investigación y ya tenían la necesidad que habían relevado y empezaban a moldear a incubar esos productos o esos servicios pero lo primero que los chicos empezaron a decir en clase fue bueno qué pasa ahora que estamos en el medio de la crisis seguimos o no seguimos yo les decía bueno ustedes sigan pero van a ver que en algún momento nos vamos a encontrar con que todos los proyectos necesitan un cambio o necesitan dar una vuelta de tuerca así que lo que hicimos fue como a partir de la clase 5 o 6 dividir la clase en dos partes una clase que ellos seguían trabajando sobre su proyecto primitivo de esa necesidad que tenía que ver con algo que habían relevado en Mario Bravo pero la otra mitad de la clase nos dedicamos a ver qué estaba pasando ahora con las nuevas necesidades que teníamos en medio de una pandemia y que por supuesto no íbamos a hacer dos proyectos paralelos hoy íbamos a cambiar totalmente el proyecto pero lo que nos planteamos fue empezar a ver qué estaban haciendo otros emprendedores en tiempo de pandemia con respecto a esto de cuáles eran las otras necesidades que existían entonces estábamos la mitad de la clase trabajando con el proyecto y la otra en la clase tratando de ver qué estaban haciendo otros emprendedores como ellos en otras facultades o en la vida real con estas nuevas necesidades que aparecían con esta nueva crisis que generaba una gran oportunidad de negocios uno de los objetivos de comercialización 2 es justamente que los alumnos aprendan a encontrar oportunidades para generar negocios y nos dábamos cuenta en esta segunda parte reflexiva de debate de la clase que la pandemia que para muchos era algo muy malo obviamente para otros como los emprendedores era algo muy bueno porque les generaba oportunidades de negocios siempre que estos emprendedores que ya tenían un emprendimiento en marcha tuvieran la suficiente apertura de cabeza como para reformularlo o para aquellos que querían empezar un proyecto nuevo pensando a partir de las nuevas necesidades que generaba la pandemia entonces bueno lo primero que debatíamos en clases es que es muy importante que ante un cambio uno sepa adaptarse lo importante que es para los negocios ante cambios que pasa siempre que es lo que yo les decía a los chicos esto de adaptarse a los cambios chicos no es solamente en tiempo de pandemia uno empieza un negocio y puede tener problemas o enfrentar crisis que tienen que ver con conflictos internos o un socio con conflictos externos hubo un cambio en el mercado en las materias primas en la competencia o que a veces las necesidades de los usuarios cambian aun cuando no haya pandemia entonces esto de ser posible o estar dispuesto a adaptarse a los cambios y lo que empezamos a ver es que qué es lo que estaba pasando en el mundo de los emprendedores es que muchos estaban tratando de generar productos o servicios que les llamaban fidigitales o sea físico digitales empezamos a ver qué tipo de esos productos eran nos dimos cuenta que muchos estaban relacionados con la limpieza con la desinfección o con el uso de la tecnología para hacer que estos productos o servicios de limpieza sean realmente efectivos que había otros proyectos que tenían que ver con nuevas alternativas de entretenimiento en casa que había otros que por supuesto trabajaban mucho el tema de los servicios de deliveries usando aplicaciones otros que estaban desarrollando equipos de ejercicios con soluciones digitales para monitorear el estado de salud otros que tenían con las comunicaciones y el trabajo digital muchos que tenían que ver con la enseñanza digital que fue algo que a los chicos les llamó mucho la atención y miramos después que si quieren lo comparto siete casos de éxitos de pymes en diferentes países de latinoamérica que se reinventaron y que no solo lograron sobrevivir a estas crisis sino crecer si quieren se los comparto ahora les paso un documento pero básicamente era una discoteca en línea en Colombia frutas y verduras que se vendían virtualmente también en Colombia clases de online que daba un campeón mundial de karate venezolano mascarillas hechas con cobre de una chilena panes de un argentino que también vendía en una aplicación un laboratorio de análisis en Uruguay que estaba ahora desarrollando análisis en relación al coronavirus y escudos o máscaras de protección también objetos para protegernos desde Venezuela así que a los chicos les quedaron muy contentos con esto de adaptarse a los cambios o de encontrar aún en una crisis tan grande como esta que estamos viviendo una oportunidad de negocios como conclusión y ya cierro fue que los chicos terminaron el proyecto original que habíamos empezado que relevaba y solucionaba una necesidad de Mario Bravo pero cada uno como cierre pensó cómo adaptar ese producto o ese servicio a los tiempos que corren así que fue una linda experiencia ahora les comparto si quieren los links de estas siete pymes que no solo sobrevivieron sino que crecieron porque nos pareció muy importante en clase y también para compartir y para dar a conocer estos proyectos así que bueno muchas gracias bueno muchas gracias nuestra próxima expositora es Paula Trucci que presenta capacidad creativa ante la adversidad bueno espero que me escuchen bien y me vean bien ¿qué tal Paula? se escucha genial yo voy a silenciar mi audio para no intervenir en el tuyo bueno muy bien bueno mi materia es en el cuarto año de diseño y comunicación mi materia se llama televisión integral 1 o gestión y comunicación de espectáculos depende de la carrera que elijan los chicos como a muchas nos pasa muchos profesores también en mi materia se encuentran alumnos de diferentes carreras dirección de cine producción de televisión dirección de arte guión entonces siempre lo que tratamos de hacer es un proyecto integrador donde cada uno profundice su rol el proyecto integrador consiste en el capítulo piloto de un programa que puede ser generalmente es para web y que puede ser de ficción documental puede ser periodístico informativo o entretenimiento en todos los años que hace que doy eligen ficción y este año en las primeras clases decidieron hacer un guión de ficción ellos o traen un guión ya hecho o lo hacen durante el primer cuatrimestre nos separamos en grupo y si hay guionistas en el equipo se dedican a hacer el guión y a veces como desafío también les planteo que cambien de rol ¿no? bueno imagínense que ellos lo que tienen que hacer es casting tienen que cumplir los diferentes roles que son filmar en exteriores muchas veces en diferentes locaciones y tienen que alquilar las cámaras las luces bueno nada de eso se podía hacer en este momento pero como que nos empecinamos en terminar el proyecto que ellos habían pensado para realizar como materia como proyecto integrador ¿no? siempre doy clases teóricas en paralelo a la clase práctica yo parto la clase de la mitad la primera parte de la clase es teórica y a medida que va avanzando los teóricos van avanzando los prácticos prácticos que llevan a concluir el proyecto integrador todo este proyecto ellos lo tienen que hacer pensado dentro de un gran proyecto transmedia que en el proyecto integrador queda en el en el proyecto en en la lluvia de ideas en un mapa que me presentan digital sobre todo lo que ellos pensaron sobre el gran proyecto transmedia donde está inserto este programa para serie web pero el capítulo el primer capítulo el capítulo piloto de la serie web lo tienen que hacer bueno ¿qué pasó? después de la tercera clase vino la pandemia empezamos a pensar cómo hacerlo la primera idea fue que hacer un storyboard hiper detallado hiper detallado y que amigos que viviesen juntos cumplieran los roles de los actores y que ellos iban guiando a sus amigos actores o no actores pero que se prestaran para actuar que con sus teléfonos celulares se iban a filmar según el storyboard detallado que mis alumnos me iban a enviar esa fue una primera idea se empezó a complicar un poquito porque claro los actores o los amigos no son realizadores entonces no respetaban los planos ni las posiciones de la cámara entonces no tenía nada que ver con el storyboard que habían armado y surgió como segunda propuesta convertir ese guión en vez de hacerlo con actores reales convertirlo en animación cosa que fue un desafío para todos por eso yo titulé esta ponencia como capacidad creativa ante la adversidad porque ni ellos ni yo yo no me dedico a animación conozco por todo lo que he estudiado lo que he trabajado estoy cerca de realizadores que hacen animación tengo amigos que producen exclusivamente películas de animación cortos de animación pero yo particularmente nunca había estado trabajando en un proyecto de animación entonces fue un desafío tanto para mí como para mis alumnos que también era la primera vez que iban a hacer animación me pareció interesante y ante esta situación de pandemia que no íbamos a poder cumplir al pie de la letra con lo que de entrada habíamos planteado que era cómo hacer un casting o cómo cumplir una jornada de rodaje bueno dijimos bueno presupuesto que es uno de los grandes temas de mi de mi materia lo pudimos hacer todo el proyecto Transmedia lo pudimos hacer los sponsors porque hago mucho hincapié en la búsqueda de sponsors en cómo llegar al financiamiento tanto público como privado lo pudimos hacer o sea pudimos hacer casi todo lo que nos proponemos con el proyecto integrador con la diferencia que esta vez que el storyboard en vez de convertirse en una afirmación real se convirtió en una en un proyecto de animación bien ¿qué hicimos? yo acostumbro mucho invito a invitar al aula real a expertos en profesional que estén trabajando en lo que tiene en algo que tenga que ver con el proyecto integrador de mis alumnos invité al aula virtual para que diera charla a mis alumnos una productora de animación un músico y sonidista para explicarles cómo es la base de sonido principal para empezar a animar y un productor que también produce cine de animación con todo ese material hicieron un storyboard ya enfocado a la animación 2D ellos habían elegido animación 2D y como proyector integrador me presentaron todo el proyecto del trabajo todo el diseño de los personajes el presupuesto los sponsors el plan de rodaje todo lo que siempre presentamos y el storyboard hiper detallado de cómo iba a ser el corto de animación que sería el piloto del proyecto integrador que tenían que entregar para serie web todo contenido dentro de un gran proyecto de transmedia un proyecto de transmedia que también incluía pandemia y pospandemia ¿no? actividades que se harían en pandemia y pospandemia así que bueno se cumplió el objetivo diferente pero se cumplió y lo grato es que con esto termino que ellos siempre los impuso porque están en cuarto año mis alumnos los impuso a que el proyecto que ellos diseñen en mi materia sea un proyecto que continúen y que lo realicen profesionalmente y que lo presenten a algún concurso o a alguna productora que no quede solamente como un trabajo de la aula lo interesante es que como proyecto integrador me presentaron el storyboard pero ya están empezando con la animación y eso fue muy grato porque se entusiasma particularmente un alumno se entusiasmó tanto que está con otro grupo de amigos extra facultad está realizando la animación así que le dije cuando lo termine ya sea fin de año o el año que viene me presente la animación ya resuelta el corto de animación y no solamente el storyboard con que yo me quede con el proyecto integrado bueno nada más que eso Bueno Paula muchas gracias vamos a llamar nuevamente a Nahuel Ríos a ver si tenemos suerte con la conexión ¿Cómo estás Nahuel? ¿todo bien? a ver hola hola ¿qué tal? no sé se escucha perfecto se escucha genial si ahí si se como no te preocupes por la cámara porque interfiere señal quédate con el audio yo pongo la placa de fondo no te preocupes por eso ¿Nahuel? ¿Nahuel? te diría que cortes lo que es el video y dejes solamente el micrófono que nada va a intervenir el micrófono ¿está? Perdóname Nahuel, pero no tengo sonido, no se escuchan nada de lo que nos estás comentando. Bueno, saco la cámara, sí, justamente lo primero que quería hacer era dar las gracias a la universidad porque soy un... ...interesante, es el primer cuatrimestre... ...sin la cámara se escucha mucho mejor. Nahuel, ¿seguís ahí? Bueno, se ve que no aguantó la señal y se desconectó. Pasamos, mientras tanto, al último expositor que tenemos el día de hoy, que es Agustín Artigas, que nos va a presentar Desafío Logrado. Hola, Agustín, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Se escucha algo? Todo bien. Se escucha perfecto. Ahí va. Bueno, a ver... ¿Se ve algo o no? Mira, se ve en la cámara una luz T9, pero no tengo imagen clara. Ok, bueno, la apago, así se ve. Seguí con el audio y yo pongo la placa, no interfiere en nada. Dale, gracias. Bueno, soy Agustín Artigas. Doy la materia Diseño Industrial 3, que es del último año, del cuarto año de la carrera de Diseño Industrial. En la materia se hacen, por lo general, dos trabajos prácticos. Uno al principio, que es un esquicio, un trabajo corto. Y al final se hace el segundo trabajo práctico, que es muy largo, durante toda la cursada se va trabajando el proceso, que es un poco más complejo, ¿no? Este cuatrimestre, bueno, como todos fueron comentando y como todos sabemos, tuvimos que virar hacia las presentaciones de forma online, ¿sí? De forma virtual, lo cual trajo por ahí algunos inconvenientes, pero también trajo un montón de cosas positivas y cosas que, de ahora en más, creo que van a servirnos para el día de mañana y, sí, para el futuro, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque, al principio, la verdad que yo estaba como bastante, con un poco de miedo, con un poco de incertidumbre de cómo iba a suceder, de si iba a poder lograr este desafío que planteo en el escrito. Y, bueno, a lo largo de las clases fue como, me fui tranquilizando, fui viendo que todo funcionaba, que los chicos participaban correctamente y también fuimos sobre la marcha, sobrellevando esta situación que es nueva para todos. Pero, bueno, también la posibilidad de compartir información, la posibilidad de compartir videos, tutoriales, los chicos mismos entre sí, buscaban información o cosas para mostrar y las intercambiábamos a través de esta plataforma tan rica en ese sentido. Así que, creo que sí, que como varios dijeron, se pierde una parte muy importante, que es la parte corporal, la parte del lenguaje corporal, de verse a los ojos, de todo ese lenguaje gestual que se pierde mediante este medio, ¿no? Y, bueno, creo que hay una posibilidad muy grande que es poder adoptar estas herramientas virtuales. Nosotros antes hacíamos esta famosa enchinchada, ¿no? Que clase a clase los chicos tenían que imprimir hojas y tenían que colgar en las paredes y así todos podíamos ver lo que traía el resto. Y, bueno, de esta forma me parece que es como una opción muy interesante, ya que se ahorra todo ese papelerito y toda esa metodología que por ahí le traía muchos inconvenientes a los chicos y, bueno, que por ahí era práctico a la hora de corregir y demás, pero también, como varios dijeron, la posibilidad de proyectar esto en la pantalla y que cada uno tenga tan cerca las presentaciones del resto también posibilitan que se vean mejor las presentaciones de cada uno, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fue muy positivo y también remarco la participación de los chicos, ¿no? Yo creo que se debe también a la facilidad y a la practicidad de tener una clase desde la comodidad de tu casa. Me parece que también posibilitó la participación, una mayor participación de los alumnos en las clases. Sí, había menos ausencia, podría decir. Y, bueno, por eso, para finalizar un poco, es eso. Es como, personalmente estoy como agradecido de haber adquirido esta herramienta, ¿sí? Que creo que nos va a servir para el futuro. Incluso yo creo que lo ideal sería hacer como una combinación de ambas metodologías, ¿no es cierto? Hacer alguna clase, alguna cursada que sea principalmente virtual o así de modalidad online y que cada tanto se hicieran clases, reuniones físicas en las que también podemos compartir y hacer más fructíferos todos los intercambios, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo. Iba a compartir algunas cosas que hicieron los chicos, pero me parece que vuelve a estar complicado. No sé de qué forma se podría después compartir eso. Sí, lo tenés en algún link, en alguna página web, lo podés poner en el chat y los profesores o los participantes lo pueden ir viendo. Bueno, le agradezco a todos la escucha y por este espacio, la verdad. Muchas gracias. Gracias a usted por compartir lo que fue tu experiencia. Así que vamos a iniciar ahora lo que es el cierre de esta comisión. Va a estar a cargo del máster Carlos Caram, coordinador del área de innovación y calidad de la Facultad de Diseño y Comunicación. Gracias. 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 Mientras Carlos se reconecta, quería agradecerles a todos por el tiempo, por las exposiciones, por los trabajos presentados y por todo el trabajo que se hizo durante el cuatrimestre gracias a lo que fue el ciclo de asignatura. Si no hubiera sido por eso, muchos de nosotros no hubiéramos sabido cómo encarar el desafío que tenemos hoy actualmente y cómo sacar adelante la felicidad y el agradecimiento de los chicos que, por lo que venimos viendo, estuvieron y están súper contentos por el desarrollo que se fue. Gracias. Gracias. Bueno, estuve hablando solo, pero mal. Bueno, les decía que un gusto, buenas tardes a todos, un gusto encontrarme y encontrarnos acá en este espacio. Bueno, muy agradecido por todas las propuestas y decía que iba a organizar este espacio de cierre desde una frase que dijo Agustín al final. Y yo creo que sí, que el desempeño y toda la dinámica del aula virtual va a influir en la futura presencialidad. Va a influir más esta instancia, este espacio de aula virtual que tuvimos en lo que nos queda de presencialidad que lo que la presencialidad influyó en el aula virtual. Me parece que estamos aprendiendo tanto, tantas cosas y vamos a buscar el lado positivo a esta historia. Y yo saqué algunos conceptos que escuché hoy acá con ustedes y vengo escuchando en toda la semana, que es humanizar el vínculo. A veces el vínculo también está deshumanizado en la presencialidad. O sea, la presencialidad no garantiza la humanidad, la humanización, digamos, ¿no? Entonces, ahora estamos creyendo que estamos en la no presencialidad, estamos deshumanizando al vínculo pedagógico. Estamos muy empeñados en humanizarlo. Eso es muy bueno. Y ese empeño de humanizar, ese empeño de ser empáticos, de ponernos en el lugar del otro, eso va a mejorar nuestras futuras clases presenciales que apuesto que van a existir. Por otro lado, el tema de la adaptación, la flexibilidad, el desafío ante los obstáculos. Bueno, eso también siempre sucedió en la presencialidad, pero ahora está tan puesto en la escena que estamos poniendo toda la fuerza y todas las estrategias que tenemos para poder lograrlo. Eso también va a cambiar las futuras presencialidades. Algo que vi también es el empeño y las ganas de sostener al aula como una instancia fundamental. Sin aula no hay educación. Y llamamos aula, no es salón de clase, sino el aula es la posibilidad del encuentro, del encuentro del alumno con el docente, con el contenido, con la práctica, con el saber, con la construcción. Bueno, esa aula se puede generar en cualquier tipo de dispositivo mientras haya voluntades. Porque si algo es el aula es un encuentro de voluntades. Y por lo que vimos acá, tenemos que voluntad no sobra. A veces nos falta señal, pero nos sobran voluntades. Bueno, y otra cosa común, otra cosa común que vi en todas las exposiciones es el proyecto. Todos hablaron del proyecto. Y no es casualidad que todos hayan hablado del proyecto. El proyecto cumple al mismo tiempo tres funciones. Digamos, es un recurso pedagógico, por un lado. Es un instrumento de evaluación. Es el instrumento de evaluación más válido que tenemos en el área de diseño. Válido en el sentido que evalúa, mide y evidencia los aprendizajes que queremos evaluar y no otros. Y es el modelo teórico por excelencia. Porque no concebimos a la práctica educativa como teoría y práctica. Sino que el proyecto es una práctica reflexionada. Es una teoría concretizada. El proyecto es un recorte del mundo. Es una mirada particularizada que tenemos sobre el problema, sobre el aspecto de estudio. Por lo tanto, el proyecto mismo deviene un paradigma teórico. Todo es al mismo tiempo. Recurso, instrumento, modelo. Y todo el mundo habló de que fue todo difícil, pero los proyectos salieron bien. Y aclaramos eso, o sea, tuvimos obstáculos, atravesamos desafíos, tuvimos un montón de problemas, de comunicación, de transferencias, de conexiones. Pero el proyecto salió bien. Esa conclusión que sacamos y que ponemos después del pero, diciendo que si el proyecto sale bien, eso es una señal de éxito de la programación. Fíjense la importancia del proyecto. Si el proyecto está bien, evidenció un montón de situaciones esperadas. Hubo aprendizaje, hubo transferencia de contenidos, hubo resolución de desafíos, se cumplieron los objetivos, hubo proyección profesional. Todo lo que nos propusimos, creemos e inferimos que se dio porque el proyecto salió bien. Entonces, me parece importantísimo que cuando hablemos de nuestra práctica, como sucedió en esta comisión, hablemos del proyecto. Por último, de mi parte, quería decirles que esto es posible. Toda esta posibilidad de continuidad que tuvimos se dio y se facilitó gracias a un dispositivo que tiene la Facultad de Diseño, que ya hace un año, que es el ciclo de Asignatura. El ciclo de Asignatura, basado en el proyecto, por todo esto que acabo de decir, más organizado temporalmente, desde y para el avance del proyecto. Presento el proyecto, hago la evaluación a medio término del proyecto, entrego el 100% del proyecto, y hablo, comunico, argumento y convenzo, presento profesionalmente al proyecto. Este dispositivo pedagógico que tiene la Facultad hizo que todo esto sea más fácil. No alcanzan la tecnología, no alcanzan las estrategias, no alcanzan las herramientas tecnológicas, no alcanzan las plataformas, sino hay un docente detrás que pone todo de sí para generar el acontecimiento de la clase. Y eso es lo que ustedes hicieron, por eso quiero agradecerles enormemente todo este esfuerzo, todo este empeño, toda esta suma de voluntades, para que esto fuera posible. No sé si hay algún comentario, no sé si se escuchó, Dami. Sí, Carlos, se escuchó todo. Gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Gracias a ustedes, gracias Carla, gracias a todos por participar. Se los agradezco también en nombre de la Facultad, en nombre nuestro y en nombre de la Facultad, porque estamos muy agradecidos con nuestros docentes, estamos muy orgullosos. Y también quiero agradecerle a Damián, que coordinó esta comisión, a Hernán, que también nos ayuda a coordinar, a Yelen, que es la organizadora de este evento que salió impecable, y bueno, y a todos ustedes por haber participado, y a las 6 de la tarde empieza otra. Estamos todos los días a las 10, a las 12, a las 14, a las 16, a las 18. Y recuerden, dos cositas, y ya cierro. Por un lado, capacitación docente. Vamos a empezar de manera remota con capacitación docente, así que el que quiera inscribirse, le manda un mail a Damián, a protagonistasup.com Y aprovechemos ahora que estamos en casa, que tenemos un poquito más de tiempo, que hay clases remotas. Y por otro lado, no se olviden de tener asistentes académicos, facilitadores. Elijan a un ingresado que esté interesado. Y convoquen a exalumnos para que sean asistentes académicos. Bueno, muy amables a todos, muchas gracias. Acá cierro, Damián. Gracias a todos. Muchas gracias.